Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico. En el video de hoy te mostraré cómo puedes pasar tu cuenta de profesional a privada en Instagram. En este video te mostraré de forma detallada cómo puedes hacer esto y más. Así que asegúrate de seguir todas las instrucciones y ver este video hasta el final. Si quieres conocer más trucos sobre tus redes sociales favoritas, suscríbete. Es importante que sepas que este método funciona tanto en Android como en iPhone y otros dispositivos con iOS. Ya en tu dispositivo vas a abrir Instagram. Pulsa sobre este icono para ir a tu perfil. Ya en tu perfil das un toque en el icono con las tres rayas horizontales. En este menú, eliges Configuración. Ahora te vas a Cuenta. Te vas hacia la parte de abajo y luego das un toque en Cambiar tipo de cuenta. En este menú, vas a elegir la opción Cambiar a cuenta personal. Este es un cambio importante ya que las cuentas profesionales o empresariales no pueden ser privadas, por lo que es necesario usar una cuenta personal. Una vez hecho esto, nuevamente estarás en la Configuración. Para convertir tu cuenta en privada, vas a hacer lo siguiente. Das un toque en la pestaña Privacidad. Y en la sección Privacidad de la cuenta, encontrarás la opción que habilita la cuenta privada. Acá se nos pregunta si queremos cambiar la cuenta privada. Das un toque en esta opción. Luego de hacer esto, los cambios ya se habrían guardado, por lo que la cuenta ya es privada. Si tienes algún problema al momento de realizar un cambio, te recomiendo que actualices tu aplicación de Instagram a la última versión. Y así de fácil es cambiar tu cuenta de profesional a privada en Instagram. Si este video te gustó, mira este otro para que continúes aprendiendo y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!